Fue novedad, ¿no? El arco de la selección argentina quedó sin el famoso Dibu Martínez por un gesto que hizo nuevamente sin ninguna necesidad. Ya me parece que superó los límites, pasa la gracia, pasa de todo, y así también lo ven la gente de la FIFA, porque cuando Argentina sale campeón de la Copa América contra Chile, el Dibu Martínez tiene la copa en sus manos, se pone la copa en los lugares más profundos de su cuerpo, y hace el famoso gesto que ya conocemos todos, y finalmente eso llevó a que lo suspendan, ¿no? Así que Argentina se queda sin el Dibu Martínez en el arco, finalmente va a tener dos fechas de sanción, para mí es demasiado, para por lo menos a lo que es eliminatorias, es un montón, dos fechas. Así que Argentina está bien, ¿no? Yo no sé, la verdad que no estoy tan de acuerdo en la sanción, me parece que si le dan como un aviso, pasa que ya se lo dieron, me parece. Se lo dieron muchas veces. Sí, ya se lo dieron. No dije nada, no dije nada. Las palabras del Dibu dicen lo siguiente, acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar respeto a nadie, dice. Bueno, los chicos sonríen, obviamente, yo me cago de risa. ¿Qué te voy a decir? Te amamos, Dibu, te amamos. Pero me parece que es un poco un simbolismo decir, bueno, hasta acá, ¿no? Aparte yo me imagino recibiendo la sanción recontra enojado y después escribiendo como en paz, pero él está enojado en realidad. Llegó al límite y lo superó al Dibu. Sí, sí. Porque no es una ocasión de sacar ventaja deportiva, porque cuando está atajando y patea, no sé, un colombiano, y es como que es una técnica distraer al rival, pero ya ganaste, ya estás festejando, hay cosas que, bueno, hay que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Sí, ya está. Pasa que es un chiste argentino que el mundo no lo entiende mucho. Ni siquiera es argentino, es como que es zarpado. El mundo no nos entiende. Sí, es zarpado, así que bueno. A los campeones del mundo no se entiende. De última que siga, es el bailecito, que siga con el bailecito. Lo otro es como un poco pasando la línea. No le va a quedar otra que el bailecito ya a esta altura. Claro, sí, ¿no? La frase del Dibu continúa y dice, nunca fue mi intención faltarle respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y el Aston Villa. Así que bueno, declaraciones del Dibu Martínez que bueno, finalmente, con todo lo que hizo, en algún momento le iba a caer. Pobre. Bueno, lo bancamos igual desde acá. Sí, lo bancamos, va a volver. Argentina es una fiesta, la verdad que Jerónimo Rulli parece que va a ser el que va a suplantar al Dibu. Así que es una gran oportunidad para este gran arquero. Veremos qué sucede. Argentina muy cómodo en lo que es las eliminatorias rumbo a Estados Unidos. O sea, disculpame, sin el Dibu, pero con Mace sin cancha posiblemente. Así que... El retorno del rey. Compramos. Sí, confirmado. Compramos. Sí, la verdad que no son rivales muy difíciles, creo que es Bolivia, ¿no? El siguiente. Puede ser, pero creo que en La Paz. Ah. El tema allá... Venezuela y Bolivia, ahí está. Sí. Así que bueno, se vienen partidos para prestar atención y ver también cómo anda Jerónimo Rulli. Mirá si le come el puesto. Y no hay más Dibu, no crea. No. Lo que sí hay a continuación... Que sí. ...es música. Y seguimos con Más que parezca armado. Más que parezca armado.